Hola, el caso que les contaré hoy les dejarán los pelos de punta, pero antes los invitamos a suscribirse, comentar y dar like. Iniciamos con la historia. Bella Elene Fontanel Celedón nació el 30 de enero de 2017 y tenía 6 años de edad. Bella vivía con su madre y su hermana mayor en Luciana, un estado ubicado en el sudeste de los Estados Unidos. Sus padres eran Michael Fontanel y Jennifer Celedón, una mujer de descendencia hondureña. Al pasar el tiempo, la pareja de común acuerdo, decidieron presentar una solicitud de divorcio y después ambos quedaron con la custodia de las niñas. Meses después, Michael conoció a Vanak London, una mujer de 43 años estadounidense de descendencia asiática. Empezaron una relación y después de poco tiempo se mudó a vivir con él. Vanak se cambió su nombre y actualmente se llama Hannah. Jennifer y sus dos hijas vivían a tres cuadras de la casa de Michael y su novia. Por eso, las nenas podían compartir con su padre y su novia. Hannah tuvo problema con la familia de Jennifer luego de que las niñas participaran en un encuentro de natación el 8 de junio de 2021. Ese día, la custodia de las niñas la tenía Michael, pero Jennifer se involucraba en ese tipo de eventos para no perderse ningún proceso especial en la vida de sus hijas. Por eso, llegó al lugar junto a su hermana Evelyn. Al finalizar uno de los tiempos de natación, Jennifer subió para abrazar y decirle a Bella cuán orgullosa estaba de ella, porque había hecho un buen trabajo. Pero Hannah agarró a Jennifer del cabello e hizo un gran escándalo, porque dijo que ese era el día que ellos debían compartir con las niñas. Cuando Michael vio lo que sucedía, le dijo a Hannah que no hiciera escándalo, porque Jennifer estaba en todo el derecho de compartir con sus hijas, ya que ella era la madre. Pero Hannah no estaba de acuerdo con dicha acción y sacó su celular para grabar. El ambiente que se generó en aquel lugar era demasiado tenso y las niñas estaban asustadas. Evelyn cuando vio lo que estaba sucediendo, levantó la mano para decirle a Hannah que dejara de grabar, pero Hannah estaba tan furiosa que le golpeó la mano. Evelyn le pidió a Hannah que no volviera a hacer eso, pero esas palabras sobre Hannah solamente empeoraron la situación, porque agarró del cabello a Evelyn y Evelyn también la agarró y le dijo que la soltara. Pero solo se soltaron cuando un desconocido se involucró y las separó para calmar un poco la tensión que había en el lugar. Una persona de los participantes del evento reportó el incidente a la policía, quienes llegaron al lugar observaron que Evelyn tenía rasguños en el ojo izquierdo y en la mano izquierda. También estaba hinchada y con rastros de sangre en la cara. La policía interrogó a Hannah para saber qué había ocurrido, pero ella se mostró poco cooperativa. Uno de los oficiales la amedrentó diciéndole que si no hablaba, se la iban a llevar arrestada. Fue así como Hannah dijo a la policía que las niñas estaban en la piscina y que una de ellas tenía frío, por lo que fue a sacarle. Y que en ese instante Evelyn se le abalanzó sin provocación y comenzó a atacar y que por eso sacó su celular para grabar el ataque. Pero cuando la policía le pidió su número de teléfono, dijo que ella no tenía teléfono y que Michael tampoco tenía. Al preguntarle cómo hacía para comunicarse con sus familiares, dijo que lo hacía a través de correo electrónico. Pero Michael la desmintió y dijo a los oficiales que los dos tenían celulares. Cuando los oficiales enteraron que Jennifer era la madre de las niñas, le dijeron a Hannah que la madre estaba en todo el derecho de involucrarse en la vida de sus hijas y que debía mantenerse al margen de algún problema con Jennifer. Los oficiales también le comentaron a Hannah que Evelyn presentaría cargos en su contra, a lo que ella respondió que también lo haría. Y comenzó a quejarse de un fuerte dolor de espalda y fingió tener varias lesiones. Sin embargo, se negó a llenar una declaración por escrito sin presencia de un abogado. Claro, sus versiones serán totalmente falsas. De pronto llegó una mujer diciendo que era su abogada, que en caso que su cliente quisiera cooperar, ella se compromete con la policía a enviarle información y fotografías de las lesiones que Hannah decía tener en la espalda, como prueba del ataque. Días después, Hannah solicitó una orden de alejamiento contra Evelyn y Jennifer. Además, expresó que el 16 de marzo de 2021 tuvo serios problemas con Jennifer luego de un partido de fútbol con las niñas. Afirmó que Jennifer la agarró de la muñeca de la mano, la acercó hacia ella y le dijo que la lastimaría. Luego la tomó del cabello y la empujó con las manos hasta que después llegó Michael y la separó. Este incidente fue llevado a la corte en 2021, solicitando una restricción permanente pero fue denegada. El miércoles 26 de abril de 2023, Michael se despertó a eso de las 6 y 30 de la mañana extrañando que Hannah y Bella no estuvieran en casa. Llamó a Hannah pero ella no contestó. Nunca antes había sucedido algo así, por lo que Michael llamó a la policía y reportó la desaparición de su hija y su novia. Aproximadamente a las 8 y 30 de la mañana, la policía se hizo presente en la casa de Jennifer para realizar una rutina de búsqueda. Tan pronto llegaron, observaron en el jardín delantero un balde de clorox de aproximadamente 10 galones. La policía no estaba preparada para ver lo que estaban a punto de descubrir al interior del baile. El terror se apoderó de ellos cuando descubrieron el cuerpo de Bella. Inmediatamente dieron inicio a una amplia investigación por homicidio. Lo más sorprendente es que en este punto de la historia, Hannah seguía desaparecida, por lo que los oficiales estaban al frente de dos casos, uno por homicidio y otro por desaparición de personas. Los vecinos de la comunidad dieron acceso a los investigadores a las cámaras de seguridad para revisar. Pero en uno de los videos aparecieron de pronto unas escalofriantes imágenes que ayudaron a identificar a la responsable del homicidio. Descubrieron cómo una mujer cargaba en una carretilla un balde con las mismas características. Habían encontrado el cuerpo de la niña. Inmediatamente reconocieron que se trataba de Hannah. La noticia comenzó a circular en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ese mismo día, antes de las 2 de la tarde, la policía fue notificada de que Hannah se encontraba internada en un hospital de la ciudad. Aparentemente, en la madrugada de ese mismo miércoles, Hannah pidió ayuda a la policía. Ellos aseguraron que la vieron deambulando y desorientada, por lo que decidieron llevarla al hospital para una evaluación médica. Muchos no entendían por qué la policía estuvo buscando a Hannah durante tanto tiempo, siendo que ellos mismos la habían llevado al hospital. La razón de no encontrarla fue porque Hannah usaba dos nombres, Karnaleng y Harnalondo. Hannah fue detenida por la policía y enviada a la correccional de la parroquia Jefferson. La audiencia estaba programada para el día jueves 27 de abril de 2023, pero por su estado de salud no fue posible llevar a cabo la audiencia. La mujer acusada de asesinato en primer grado y sin posibilidad de acceder al derecho de fianza, se encontraba hospitalizada. Según el dictamen forense, la nena falleció a causa de estrangulamiento y múltiples lesiones, además tenía traumatismo en una oreja. Hannah, que debió convertirse en una figura materna para Bella, lamentablemente prefirió convertirse en un monstruo. Y la peor desgracia para la niña y su familia fue que Hannah hubiese aparecido en su camino. Pasen la tumba de este ángel llamado Bella Helene Fontanel Celedón. Así concluimos con este escalofriante caso. Si les gustó este contenido, no dejen de suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les envíe notificación cada vez que subamos contenido. Quedaremos inmensamente agradecidos si nos dejan un like. Cuídense.